Lo que intento es buscar las zonas en las que me siento algo más protegida, y eso suele ser las zonas en las que hay un poco más de gente o son zonas un poco más iluminadas. Incluso si volvemos en taxi, pues solemos decirle al taxista que se espere hasta que entramos en el portal. Suelo volver en coche. ¿A qué te refieres a eso? Con el móvil en la mano y las llaves también en la mano. Bueno, si estoy cerca de casa volvería caminando. Cuando veo a gente lo que hago es disimular como que a una llamada. Andando, normalmente andando. Si voy sola por la calle, voy mirando atrás y voy mirando hacia los lados. Y era muy joven y venía muy tarde de trabajar. Me ponía mi hoodie para que no se notase tanto que era una chica. Iba cojeando y tosiendo. Con miedo. Yo casi nunca o nunca me planteo en qué ruta seguir ni qué hacer acoger. Creo que forma parte de nuestra rutina habitual y que lo aceptamos con una normalidad que asusta. La democracia no es compatible con que haya una sola persona que tenga miedo. La democracia es libertad, es igualdad. La democracia está para acabar con los miedos. La democracia no es compatible con el miedo. 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 La democracia no es compatible con el miedo.